El gobernador Luis Alberto Monsalvo viene realizando inspecciones en las obras que se están ejecutando en los diferentes municipios del Cesar. En esta oportunidad visitó el Hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica. Siendo las cinco y media de la tarde hemos venido a hacerle un seguimiento a este proyecto relacionado con el sector de la salud que termina siendo uno de los proyectos más importantes en el gobierno departamental. Estamos teniendo el día de hoy muchos problemas relacionados con este sector porque la gran mayoría de los pacientes del sur y centro del departamento tienen que moverse a la ciudad capital cuatro horas de carretera en ambulancias para poder encontrar los servicios especializados. Y lo que más nos preocupa son los servicios de urgencia, llámese unidad de cuidados intensivos que es la preocupación más grande que tenemos en el sur del Cesar y en el centro. El hospital de referencia de toda esta zona es el José David Padilla Villafañe y lo importante de esta obra es que estamos construyendo un hospital de segundo o tercer nivel con una inversión muy importante. Son cerca de 40 mil millones de pesos que le estamos colocando a este hospital y vamos a atender cerca de 500 mil habitantes del área de influencia. Y dentro del área de influencia encontramos tres departamentos, norte de Santander, Santander, sur de Bolívar y esto nos representa cerca de 500 mil habitantes que estamos atendiendo con este hospital. De tal forma que estamos avanzando en un tema muy sentido para la comunidad que en últimas va a redundar en beneficio del nivel de vida de la gente porque este es uno de los sectores más importantes a la hora de poder superar los inconvenientes que tiene nuestra gente a la hora de establecerse en un centro poblado. Entonces, frente a este tema hemos visto con mucha preocupación muchos casos específicos de gente que tiene un accidente pero que no tiene un servicio especializado donde les puedan salvar la vida. Entonces tendrían que, si tienen un accidente en la ciudad, por ejemplo, por lo regular un mototaxista puede tener algún problema. Entonces, en alguno de esos casos de urgencia, para encontrar una cama en el municipio de Huachica, que es el segundo municipio en importancia del departamento, encontrar una cama en una unidad de cuidados intensivos prácticamente es imposible. Tendrían que esperar cuatro o cinco horas de viaje y esperar una ambulancia y esperar que llegue al hospital. O sea, eso es prácticamente poner en riesgo la vida de alguien que se le pudo haber salvado si hubiésemos tenido acceso a una unidad de cuidados intensivos que hoy día no tenemos. Entonces, este hospital va a ser la solución para ese problema y lo que vamos a hacer es renovar el hospital existente, que es un hospital construido hace 50 años, que ya está en desuso, que no presta por sus condiciones de infraestructura. Tienen muchas limitaciones y que lo que vamos a hacer es tener este nuevo hospital para reemplazar totalmente el antiguo hospital regional de Huachica. ¿En qué fase se encuentra esta obra y cuántos empleos se está generando en este momento? Bueno, en este momento ya superamos la etapa inicial. Se hicieron en una primera parte ajustes de diseño que tomó un tiempo importante. Eso es lo primero que se hace a la hora de arrancar este tipo de iniciativas. Se revisa cómo están todos los planos, cómo está toda la arquitectura, cómo está todo lo relacionado a temas eléctricos, hidráulicos y se hacen unos ajustes iniciales. Después de eso pasamos a la siguiente fase, que es la de cimentación, que es una etapa muy importante. Y allí se hicieron todos unos trabajos de excavaciones y de fundida de zapatas. Entonces esa etapa fue superada. A Dios gracias ya superamos la etapa de cimientos y comenzamos a crecer. Este va a ser un edificio de cuatro pisos. Estamos avanzando, si no estoy mal, vamos en un 25% de ejecución. Y en este momento se están generando 130 empleos directos, muchos empleos indirectos. Y a la vuelta de unas dos o tres semanas esperamos tener 100 empleos directos más en la obra para poder hablar de cerca de 230 trabajadores en este proyecto. Que termina también siendo un factor bien importante porque son muchas las familias que van a depender de la obra en cuanto a los salarios que se están generando en este proyecto. El guardia de seguridad de la obra compartió con el César a salvo su experiencia y la importancia que representa este megaproyecto. El gobernador Monsalvo es uno de los mejores gobernadores que ha tenido el departamento del César. Aguachica esperaba, desde hace rato anhelaba esta gran obra porque yo también lo viví y muchos lo hemos vivido. Hemos tenido seres queridos hospitalizados en San Juan del César, en Valledupar, en muchos hospitales de tercer nivel que no lo tenía Aguachica. Mi señora madre estuvo en San Juan del César por simplemente un cálculo en la bicicleta, demoró cuatro meses hospitalizada. Desafortunadamente y afortunadamente todo salió bien, desafortunadamente porque Aguachica no tenía la posibilidad para brindarle ese gran tratamiento que necesitaba a ella. Es lo mejor que ha llegado Aguachica. De antemano le digo al señor gobernador que muchísimas gracias por esta gran obra y que Aguachica lo quiere muchísimo acá en el César. Aguachica